El hotel de Meridien parece escapado de un cuento de las mil y una noches. Amplitud, modernidad, palmeras, hombres conturbantes y futbolistas. Todo parece armonizar. En las afueras, la policía, la civil y las fuerzas de choque. Se encargan de la vigilancia. Un amplio lobby sirve de sitio de convivencia para negocios, charlas de fútbol o debates políticos. Amán está en crecimiento. Dos millones de habitantes conviven en el centro industrial, comercial y administrativo de Jordania. Cuna de musulmanes y cristianos, capital administrativa desde 1921 por decreto del rey Abdullah. Lugar de refugiados palestinos en décadas pasadas. Se expandió del centro a las colinas y el crecimiento parece no detenerse. Y en las afueras, en calles y autopistas, se multiplica la cartelería de apoyo a la selección jordana. Está claro que conseguir una victoria frente a Uruguay sería algo más que un triunfo histórico. Sería una marca que definitivamente pondría a Jordania en la elite del fútbol mundial. Gracias. 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 Gracias.